Lo único que tú quieres es que yo te traiga en weather. Weather, llueva, se caiga el cielo y duele. Lo único que tú quieres es que yo te traiga en weather. Muy buenos días para todos. Recuerden que hoy es un día de esperanza y de fe, así que mantenga el optimismo. Comenzamos con precipitaciones de nieve y lluvia desde Colorado hasta Minneapolis. Por ejemplo, hoy Denver tiene un 100% de lluvia y nieve, una temperatura máxima de 42 grados. Pero tenemos que seguir hablando de esta tormenta que se va afectando ayer a la Florida. Actualmente está afectando lo que es Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte. Se puede acumular una pulgada de hielo. Recuerden que esto puede provocar accidentes, así que tenga bastante precaución. Tenemos avisos y alertas de condiciones invernales para esos estados, así que por supuesto, tenga la presente. Atlanta todavía tiene lluvia aproximadamente un 80%, un día mayormente nublado, una máxima de 55 grados. Otras temperaturas que tenemos, Nueva York 38, Miami. Ayer hubo lluvia, pero hoy tenemos un día mayormente soleado, una temperatura agradable de 79 grados. Y para Los Ángeles, un día mayormente soleado, una máxima de 74. Así que disfruten el tiempo hoy, chicas. Continúen ustedes. Y un chico también por aquí. Un chico ya. 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 Muy buenos días para todos. Recuerden que su mejor accesorio es su sonrisa, así que úsela en este día. Bueno, en esta mañana comenzamos con precipitaciones de lluvia y nieve para lo que es el noroeste del país. Va a estar afectando lo que es el norte de California, Oregon, Washington, Idaho, Montana. Se va a acumular de una dos pulgadas de nieve en algunos sectores, vientos de 20 a 40 millas por hora. Precisamente tenemos avisos y alertas de condiciones invernales para estos estados, así que tenerlo bien presente. Sí, ahora tiene una máxima de 51, un 60% de lluvia, pero también hay lluvia para lo que es San Francisco, aproximadamente un 50%, una máxima de 68. Tenemos también algo de lluvia en lo que es Texas debido a una baja presión en el Golfo de México. Se está trayendo algunos chubascos, por ejemplo, para Houston aproximadamente un 20%, pero en la noche este porcentaje se incrementa un 50%, una máxima de 71. Otras máximas que tenemos, Nueva York 45, uno que otro chubasco de nieve. Miami, bastante sol, una máxima de 81 y continuamos con la máxima acción de los chicos, chicos que tienen por allá. Sigue bajando las temperaturas notablemente, miren Minneapolis en menos 15 grados. La temperatura máxima que va a tener Minneapolis va a tener menos 2 grados, muchísimo frío, vientos de 10 a 15 millas por hora. Por esa razón, la temperatura se va a sentir en menos 31 grados, algo realmente increíble. Las temperaturas máximas que tenemos para hoy, Nueva York 33, Miami tiene aproximadamente un 50-60% de lluvia, una temperatura máxima de 80 grados. Pero la noticia de hoy definitivamente son estas tormentas que están afectando todo lo que es California, incluso trayendo algo de nieve para la zona montallosa. Se puede acumular de 2 a 6 pulgadas de lluvia, pero realmente se necesita 20 pulgadas para aliviar esta fuerte sequía que ha incrementado lo que es el precio de los productos notablemente. La temperatura máxima va a ser de 64, un 70% de lluvia en un día mayormente nublado. Y quiero mostrarles este video de un bebé que le encanta bailar el Uber, él es Giancarlo. Vamos a verlo, incluso se enoja cuando le hacen pausa. Miren. Mirenla ahí. Se enoja porque le hicieron pausa. Y le ponen otra vez el Uber. Ay. Es que yo te traigo el Uber. Y quiero poner un beso para Giancarlo, pero quiero contarles que nosotros también tenemos nuestro bebé, que le encanta bailar el Uber. ¡Bey, bebecito! A ver, ¿cómo se baila? Llueva, se caiga el cielo y truene. ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Ay, me encanta! ¡Los quiero, chicos! Vamos a comenzar con un tema muy curioso, porque vemos como a menudo confundimos a un animal con otro sin fijarnos en esos detalles que realmente hacen la diferencia. Muy buenos días para todos. Quiero decirles que las voy a llamar las cosas que no son como si fuesen, así que comiencen a programar lo que tanto desean hoy. Comencemos con las temperaturas al amanecer, donde las más frías las tenemos hacia la zona de los Grandes Lagos, Nueva York, Detroit con 3 grados, Chicago con 12 grados. Y es que continúa esta tormenta invernal que actualmente está afectando desde el norte de Nueva York hasta Maine. Se puede acumular de unas 5 pulgadas de nieve, de 5 a 8 en Maine o en algunos lugares, sobre todo zonas altas, vientos de 15 a 35 millas por hora. Nueva York tiene una máxima de 27, pero un día mayormente despejado, vientos de 25 a 30 millas por hora. Otras temperaturas máximas que tenemos, Atlanta 53, Miami 74, condiciones agradables para Miami, San Francisco 68, Los Ángeles 70. Quiero finalizar con Dallas, que tiene una máxima de 65, un día soleado. Y quiero decirles que este domingo 16 estaré allí en la Feria Expo y Hogar visitándoles, espero verlos a todos. Así que no me falten, es una cita que tenemos. Un beso para todos. Continuamos con dos mujeres espectaculares. Ahí están, mírenlas. No tengo el canero, ni nada que dar, es lo único que tengo. Ay, esa canción, como que muchos nos identificamos, ¿verdad? Bueno, mire, me pido más créditos, buena cara. La frase del día es... Créalo increíble y recibirás lo imposible. Así es. Bueno, después de la tormenta invernal que estuvo afectando el noreste del país, tan solo queda un descenso en las temperaturas, algunas de ellas por debajo del punto de congelación. Pero quiero contarles que se pronostica una nueva tormenta invernal que está afectando ahorita el noroeste del país. Se va a mover al noroeste en los próximos días, pero hoy está afectando a Seattle con un 80% de lluvia, una máxima de 55 grados. También se pronostica para mañana tormentas severas para Luisiana, Texas, Oklahoma, Arkansas, incluso uno que otro tornado. Así que téngalo presente y tenga bastante precaución, por supuesto. Para Dallas hoy un día mayormente soleado, pero algo de lluvia en las horas de la noche. Mañana sábado es cuando se espera un 40% de tormentas eléctricas y para el domingo un 30% de lluvia, pero eso no va a impedir que nos encontremos este domingo en la feria en mi familia, en mi hogar, allí en Dallas. Es una cita que tienen conmigo, no me queden mal, allá los espero. Un besito para todos allá en Dallas. Chicos. Muy buenos días para todos. Besos a todos. Y la frase del día es que hoy es viernes. Sí. Bueno, comencemos con el estado del tiempo. Si continuamos con precipitaciones de nieve y lluvia, con lo que es la zona de los grandes lagos, está afectando lo que son las Dakotas, Minnesota, Wisconsin, Illinois. Por ejemplo, Minneapolis tiene hoy lluvia, pero también tiene avisos y alertas de condiciones invernales y de vientos fuertes. Vientos que aparecen entre los 10, 25 millas por hora. Algunos avisos de inundaciones para Chicago. Minneapolis tiene un 50% de nieve y granizo, una máxima de 43. Chicago, un que tiene un día mayormente soleado, se espera aproximadamente un 40% de chubascos en las horas de la tarde, una máxima de 54. Otras temperaturas máximas, Atlanta 71. Miami, un día mayormente soleado, uno que otro chubascos en las horas de la tarde, una máxima de 84. Los Ángeles, una temperatura máxima de 65. Y Phoenix, Arizona, un día mayormente soleado, una máxima de 82. Como máxima flexión hoy en la casita, la estamos pasando súper bien, porque hoy es viernes. ¿Cómo está prisa, señores? Está comenzando la panita. Muy buenos días para todos. La frase del día, hace el bien sin mirar a quién. Y continuamos con esta tormenta invernal que está afectando a lo que es la costa este del país con fuertes vientos. Vientos de hasta 60 millas por hora, fuertes tormentas y posibles tornados. Precisamente Atlanta tiene un 90% de lluvia, vientos de 20 a 30 millas por hora y ráfagas de hasta 45 millas por hora, una temperatura máxima de 57. Nueva York también tiene lluvia, un 100%, vientos de 20 a 30 millas por hora, ráfagas de hasta 45, una temperatura máxima de 61. Otras temperaturas máximas que tenemos, Miami 88, algo de nubosidad para Miami en el día de hoy. San Francisco 63, Los Ángeles 79, pero San Antonio, Texas tiene una máxima de 66 y un día mayormente soleado. Como soleado debe estar nuestro día, así que no se despeguen en ese televisor porque tenemos muchas sorpresas para ustedes. ¿Es así, chicos? ¿Es así, chicos?